Hola y bienvenidos a El Dúo de Cocina. Me llamo Esther Raquel Neal. Y soy Liana Brasad. Hoy nosotros vamos a enseñar cómo cocinar arroz y pollo mexicano. Los ingredientes necesarios son una libra de pechuga de pollo, 16 onzas de arroz mexicano, media taza de guisantes y zanahorías, una chuchadradita de jugo de lima, tres cucharaditas de aceite de oliva, media cucharadita de pabrica, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, y cinco tazas de agua. La preparation. Primero, corte el pollo y mezcle la sal, la pimienta, la pabrica y el jugo de lima. Entonces, tome una cucharada de aceite de oliva y yo añade a una sartén. Ponga la sartén en fuego medio-alto. Cocina el pollo en la sartén por ocho a diez minutos. Recuerde ponerle la tapa. Cuando terminen, lo pongo al lado. Tome una maceta y entonces añada cinco tazas de agua. Lo hierba. Lo hierba. Lo hierba. Entonces, añade dos cucharadas de aceite de oliva y dieciséis onzas de arroz mexicano. Mezcle el arroz hasta hay no agua. Muy bello. Entonces, añade los guisantes y zanahorias y lo mezcle con el pollo en la sartén. Mezcle los ingredientes bien. Luego, baje el fuego y deje que la comida se cocine por veinte minutos. Mezcle, mezcle la comida. Mezcle, mezcle la comida, mezcle la comida. Mezcle la comida mucho porque necesito comer. Ahora está terminado. ¡Gracias por mirar el dúo de cocina! ¡Celebremos los coños! ¡A celebrar! ¡Invitados quedan los latinos! ¡A celebrar la fiesta merecida! ¡Con alegría! ¡Y con mucho amor! ¡Venga a celebrar la fiesta en tu honor ahora!